Vamos con las tiradillas... ¿Qué coño? Vamos con las tiradillas de Fluto. Eh, Fluto, tienes que tener... Yo te deseo la mejor de las suertes. Tú solo estás manteniendo este juego. Así que, dale caña. ¿Qué quieres que te diga? Solo quiero decir... Solo quiero decir que todo esto es por Iberia. Todo es por Iberia. Let's go, let's go, let's go. Fijaos, 50.000 gemas, 200 tickets. ¡Y barbaridad, bueno! Y va a salir a la primera, tío. ¿Por qué no lo he oído? La carta. Lo he bajado. ¿Quieres que lo suba? No, ya está, ya está. Lo he subido yo. Pero me está... Races nos están robando la suerte. A la primera, a la primera. A la primera la carta. Yo quiero la carta. A la primera la carta. Ahí yo. Bueno. Bueno, vale. Races nos rentan, nos rentan. No, tío. Yo empecé a dar mucho. Se va a tirar tres pites de aquí. Claro, es que el fluto no estaba en el Anatsu. No hay que tirar el primero con Kase. Vaya. Eso es verdad. Mira, pero que va de SSR, SSR. ¿Va a actuar? Sí, pero ahora fue goleón para hacerme la dupla. No lo digan muy alto. ¡No, no, no, no! Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no celebro porque ahora me sale, tío. No, tío, no me asustes. ¿Qué le pasa? Sigue. La primera vez que... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Y ya la primera, tío! ¡La segunda! ¿Qué pasa? Cállate, yo quiero la carta. Quiero la carta, por favor. La carta, la carta. ¿Qué pasa, tío? Nada, seguro que no te sale. Bueno, perdona. Una cosa. Esquipeo ya, ¿no? O sea... Sí, sí, esquipeo. Tú haz lo que quieras, Fluto. Tú como si estuvieras poniendo tú a tu... Mira, de hecho, la siguiente turboesquipea. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no. Fluto, vas a tirar 60 multis. Si abre los esquipeos de una. ¡Uy! Y lo esquipea igualmente. Venga, venga. Intenta no ver ni el traje de la tía. Full esquipeo. No, bro. Es que no. Es que... Me estás haciendo mal, Mark, tío. Tú no ibas a tirar. Dale, 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 dale. No, a ver, eso ya es lo que es. Este no vale, este no vale. Ese es lo que es, ese es lo que es. Es que la puerta... La puerta gris, la puerta sin pintar, es una movida. Rápido, Fluto, rápido. La charme esa buena, ¿eh? Súpamela. Rápido, rápido. ¡Hostias! Se acabó, se acabó, Skipeo. ¡Hostias, hostias! Se acabó, eh. Desde que has empezado a hacerle caso a Mark. Todo a mí le cuesta barajo. Se acabó. Por favor, me han salido 50 tics. ¡Hostia, hostia! ¡Oye, cuidado! Aún hay esperanzas. Ya no. Espera. Por favor, tío. El ticket de 999 te puede tocar más un SSR. La respuesta es... O sea, la pregunta es... ¿Te puede salir un multivacío? Si te puede salir un multivacío, sí debería tocar más un SSR, mago. ¡Ojo! Dos, tres, seis. ¡Dos! Tío, yo quiero un multivacío con dos. ¿Por qué a mí me pasa eso? Yo veo las cosas que... Yo veo las cosas que le salen a Flut. No, tío. No. Es verdad, es verdad. Yo podría... Yo podría poilearme también. No, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No es divertido así, sino. No es divertido así, sino. ¿Cómo va a ver el travel, tío? El pelopollo este de los cojones. Tío, este también, tío. El pelu. El pelu. ¿Cuánta gente? El Antonio este. El travel ahí, bro. Oye, gente, de verdad. Mucha, mucha suerte y muchas gracias por... No creo. Mira, Urasali. Mucha suerte en las tiradillas, gente. De verdad. Mucha, mucha, muchísima suerte. No, no, no. No, tío. No me lo creo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le voy a quitar el puesto a Biju, tío. Y, escúchame, y el otro es un Jack porque el puto Yonki se rió antes, tío. No, no, un Jack no es. Ya te lo adelanto. Ah, es la carta de Yonki. Bueno, es buen dupe. Es buen dupe. Oye, yo lo firmo. Es el combo. Es buen dupe. Es el combo, literal. Es el combo. Sigue, sigue. Está en racha. Está en racha. Está sin parables. Estoy en racha, dice. Me cago en... Pero dos SR, ¿qué más quieres, bro? Una carta. Quiero la carta. La verdad es que yo, pintarme la carta de encima rápido me ha hecho muy feliz. Sí, y tú restriégamelo, hijo de puta. La verdad es que... ¿Tu plan es su plan, fruto? ¿Cómo? Pero quiero decir, si te sale la carta, ¿vas a tirar solo un piti o cómo va eso? No, no, tiraré más. No sé si... O sea, me gustaría no tener que tirar los tres pitis, pero... Nada, seguro que no. No te preocupes. Sí, sí, ya estoy viendo. Que no, que no, que no. Es mucho más divertido ver el exceso de locura de alguien que vivirlo, la verdad. Sí. ¿Tú crees? Me pasaba, me pasaba antes. Le gusta el vino. Le gusta. Le gusta. Si no me sale la carta, reembolso. No, hombre, no. Ya empezamos. Venga, va, fruto. Fruto, ahí sale. Ahí está, ahí está. O sea, ahí no tampoco. No, mami, multi va a hacerme una puta ensalada, tío. Con tanta lechuga, me cago en su puta madre. Tengo ayuda y los cinco estrellas, los cien... Bueno, un montón. Gente, de verdad, espero que tengáis la mejor de las suertes. Os va a salir todo en el primer multi. Ya veréis. Porque a fruto no le está saliendo, así que a alguien le tiene que salir. Tío, eh... Me cago en tío, eh. Está empezando a ser duro, eh, fruto. No te voy a mentir. Gracias. No, tira con amigos, será divertido. Te diría que tranquilo, que todo saldrá bien, pero he estado ahí y no sale bien. Hostia, es que la señora ha perdido un traje bueno. Es que es una movida. Lo dejo en la tentorería. Bajo con el disfraz completo y subió de carnaval sin el disfraz. Venga, en esta sí. Aquí está. ¿Ves? Aquí está. Eh, la carta. Aquí está, la carta. Dos cartas. Es lo único que quiero, es lo único que quiero, por favor. Dos cartas, lo he dicho, lo he dicho. Dos cartas. Dos chances. No, tú no. Eres azul. Dos cartas. No, y es que, Yonky, Yonky, no hagas ruido. No, no. Estoy jugando un problema, fruto. No sé quién te estás haciendo. Estoy jugando un problema. Yo quiero dar ruido. Es verdad, que hay que jugar PvP, tío. No me va a dar la vida. No me va a dar la vida. No, yo ya he bajado. Yo ya el PvP se que me da un poco de culo. ¡Grande! No, grande, no. Me sudas la polla, tío. Ya está ahí la carta, bro. Mírala ahí. ¿Dobre, Julius? ¿Back to back? No, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. A ver, la verdad, ¿qué pasa si en realidad... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me ha reventado el Tesla, ¿no? No puedo creer, pero esta mujer... ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Sabes las ganas que tengo de pegarle un cabezazo a la pantalla, tío? Por favor, juego de mierda. Mira una carta, bro. No se pueden cambiar dupes por la carta ni de coña, ¿no? No, 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 no. No se puede comprar la carta. No, no, no. Y quita enterrada. Aquí está, aquí está. No pasa nada, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Bueno, a la mala, bro, aliento de la oscuridad. ¿Qué mal lo vamos a hacer cuando estamos nosotros mal? Yo diría sufrir. Te voy a dar un porculo, hijo de puta. Vas a llorar una semana, cabrón. ¿Sabes la cosa? Aquí está, aquí está. Tú lo estabas subiendo en la ducha. Yo ya lo tengo subido. Otro julio. No, vale. No, tú no. La carta, la carta. ¿Pero ha salido eso, ¿no? Sí, yo no sé si es. ¿Te imaginas que le sale dentro de la oscuridad de carta, bro? La pongo por un grupo. ¿Vale? No, tío. Lo está pasando muy mal. Estoy muy mal, te lo juro. Carta. No. Otro, Julius. Uy. Carta. Uy. Carta. No estás viendo ni el escudo, tú. ¡Oh, no, me lo puedo creer! Durísimo. Vigo. Iba a decir Vigo full dupe. Bombi. Bombi. Fui. Incidente. Hermano. Uy, no digo eso. Esto es de la kill, por ejemplo. Pa que invocó a la entera oscuridad. No te creo. Está siendo duro esto. Sí, Casesín. Está siendo duro, Casesín. Que ya te salió la carta. Está siendo duro, el tío echado para atrás disfrutando. Sí, sí, sí. Que fatiga, está. Rezo porque los animes no se hagan nunca realidad y me caigo en la Death Note, te lo juro. No, Fruto, vas a querer ir desmontando cartas, cabrón. Eso es así. Esto es el PTA, ¿no? Sí. Pues tiene que salir dos. Dos. ¿Vas a pasar? Sí. Por cada cojón va a salir. ¿Sabes qué es lo que me duele? Que ya tengo el yuli full dupe. Bueno, pero sí, te puedes ahorrar las... Eso es. Las otras. Los generales para Alaska. Los generales para Noel o para otra cosa. Sí, pero que a partir de ahora, por los dupe que salga, van a ser bien útiles. Exacto. No, pero ¿cuántos pueden salir? Se guardan los otros. Yo creo que si no tiene cuatro, tiene cinco yuli ya. Un plan fácil. ¿Lo quieres ver? Pero no. No, pero... Creo que me ha faltado. Te faltan dos para Maxián. Yo creo que te falta uno para el full dupe. Yo creo que también, que me ha faltado uno solo, eh. O está todo el del piti. Porque ha sacado cinco, ha sacado el doble, el primero, otro random y el del piti. Ah, me faltan dos, me faltan dos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Nunca pensé que mi problema sería que no me saliese un puto personaje. ¿Verdad? Joder, puta puerta de mierda. Espero que eventualmente acaben mejorando los humos de este juego porque pueden ser mucho más divertidos, tío. Sí. Le gusta el vino. Efectivamente. Me gustaría que un personaje tuviese de frase. Me gusta el vino. Sería un buen... Sería un buen jippic. Sería la polla, ¿eh? ¿Verdad? A ver, venga, esta se... Ya fue la tinta heredia por el traje. Venga. Venga, que puto viejo de mierda este. Ay, Dios mío. No, no pierda la esperanza, Fluto. Es lo último que se pierda. Tú no sabes la música que está sonando en mi cabeza ahora mismo. No dejes de soñar. ¡Hostia! Ni me mira, ¿sabes? El viejo este es un mierda. El puto viejo, no me mires, no me mires. ¿Te planteas cambiarte de sitio? ¿Te cambiarme de sitio? Sí, de lugar donde estás sumoneando e irte a otro lado. ¿Dónde me voy al baño a sumonear? No, en el juego. ¿Ahora? ¿A la terraza? Ahí te paso la terraza, me voy seguro. A saltar de ella. No me lo creo, tío. No te preocupes, sale la siente. Es que ya me lo dijo Santitán, tío. Ya, no iba a salir. Ahí está. O no, no iba a salir. Menuda polla. ¡Joder! ¡Joder, Dios mío! Sí, sí, ahí. ¡Uf! Bro, por el PP en la 20, feliz Navidad de a fondo, bro, que eso no tiene copyright. ¿Tú crees? No, no tiene. ¿Qué va a tener copyright, PP en la 20? Respeto al músico más grande de Canarias. No, por eso. Ya voy. ¿Cuántos son las tiras de sub? Ya están siendo. Lo bueno es que tengo sol full dupe. Pero iremos poco a poco, gente. Os lo aviso desde ya. Va a ser lento esto. No, y con eso lo tiran los 60.000 que más. ¡Ojo! Aquí está. Al mejor para ella, ¿eh? Lleva mucho rato sin SSR. Ya lleva tocando. Va, Fruto, la tienes aquí, bro. En plan, te la acabo de dar. Te la he dado porque quiero tirar. ¿Qué da se va? ¿Qué da se va? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso puede pasar! Pero... Escúchame. El último dupe. ¿Por qué está esa carta ahí? No sé. ¿Por qué está esa carta ahí? No lo sé. Hermano, hubiera sido tan... Escúchame. El último dupe de la carta. El que no te dan. Sí, bueno. Yo creo que le suba la polla. No se puede poner un reporte, ¿no? No se puede mandar un mensaje cagándome en los muertos. Hermano, bro. Hubiera sido un timing espectacular. Sí, sí, habría sido. Pero ha sido muy duro. Espérate un momento. El Chanchorri también le ha salido. Mira, mira. Grande la aurora se hagan hacer toda la carta. Fruto Play. Vaya tela, vaya tela, tú. Bueno, la carta es del... Bro, el Taki, cabrón. O sea, el Fruto entró a buscar adjetivo. A ver, en qué muerte se cagaba. Sale hasta de verano. Yo imagino que lo dejarán... Ojo, lo dejarán a partir de ahora en el banner permanente o algo así. No sé. No entiendo. El hasta de verano pasará a ser un personaje de banner permanente. Porque si no, lo entiendo. ¿Esta carta? Sí, sí. ¿Otro? ¡Cabrón! Vaya. Bueno. Al menos es bueno. Ya ni reacciona. Se acabó. Sí, sí, ya está. Voy a... Tengo un agobio. Qué flipazo ahora mismo. Y es que mira que hasta viene el martes que viene, bro. No, 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 no. Razzle, no. En este servidor tengo más audiencia. Ojo. Ojo, eres de estragis, eh. He visto por un momento el escudo de los leones, te lo juro, y me iba a caer en Dios. Lo intento otra vez, Fruto. Intentoarte la carta otra vez, a ver. Vaya, Fruto, toma. Aquí tienes la carta ahora. Lieve, va a ser lento. Ya os lo he dicho. Hay mucha gente apuntada. Tened paciencia. Y los que no estamos apuntados es que nos vamos a colar. Si tenéis mucha prisa, tirad, de verdad. No esperéis a tirar conmigo. Toma la carta, Fruto. Tómala, tómala. Cógela. ¡Vamos! 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 La ventaja numérica no lo es todo. ¡Vamos! ¿Quién está llorando? ¡Estoy muriendo! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Oh! El Kiss también está llorando, tío. Seguro que el Kiss tampoco le salió la carta. Seguro que no. ¡Ojo! No lo cuentas el cartón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Es decir, lo he visto en el chat. Y he celebrado más tu carta que las mías. ¡Qué vas! La polla, Fruto, chiquita luchada, cabrón. Pero, escúchame. Escúchame una cosa. Lo hablé hoy con Kase. Le dije, no. Kase diciéndome, no. No, es que tienes tres piquitos y no sé qué, no sé cuánto. Hermano, yo le meto pasta a los huevos porque tengo una suerte de mierda, cabrón. Yo no le meto pasta. ¿Cuántos tienes? ¿Piti y medio? A ver, te digo ahora. O sea, si tiras el pichintero, pueden ser un yurio full dupe y carta, que no está mal. A ver, la cosa es la desesperación. Cuando solo te falta una cosa y sabes que puedes no tenerla, sabes lo que dices tú. No, la que empiezo yo. La carta dupeadla. Sí, sí, sí. Si os salen varias cartas dupeadla. Con una carta me vale. Así estaba yo. ¿Quién va ahora, Marco o Russell? Por favor. No te preocupes que ahora te voy a poner yo los soniditos, eso. Sí, por favor. Que tenía que poner unos yo, pero es una locura. Así tengo que ir cambiando. Nada, sí, yo te lo pongo, pero no te preocupes. Yo puedo ayudarte a lo que va a hacer. Y ahora como ya se ha relajado, ¿eh? Ya estamos tranquilos. Literal, tengo un WhatsApp de mi novia diciéndome, está gritando mucho. No sabe lo que es el verdadero sufrimiento. Yo tiraría el pichintero, Rob. O sea, este banner es el mejor banner que vas a tener a priori bastante tiempo. Yo tiraría un pichintero. Yo a este banner le tiraría un pichintero. ¿Un pichintero? Un pichintero, ya me entendéis. Yo no sé, yo creo que tiraría un pichintero. ¿De un pesillo? ¡Ay! ¡Ey! Ojalá la de que haya raya yo, tío. Yo quiero esa, bro, que me falta. Te la doy. Ya la tengo. Ahora me salte la of. ¡Saud, mi niño, salvo! El vino estaba más duro. Al final no salen los de la noche, ¿no? No, no están. ¿Y ya está la carta? No, en este banner sí está. En el permitible no está. Es una represión. Ah, vale, vale. No, no, no está. ¡Hostia! 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 Este lo he visto. Pues me cago en tus muertos. Es fuego, Leo. Es fuego, Leo. No, 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 no. Es una Sally. Es una Sally. Toma, escúchame, escúchame. Ahora mismo, el Jack de Viu me la chupa. De hecho, tu Jack ahora mismo probablemente sea mejor que el Júlio. Puede ser. Tengo la carta también del Jack. Atacante azul. Claro, es que la gente de Latinoamérica está agobiadísimo porque hoy les quedan seis horas para tirar, ¿sabes? Y aquí están viendo a fruto tirar tres pitis y claro. A ver, lo siento, pero lo que hay. ¡Víganme para Karin! Saca otro Júlio. ¡Olé! ¡Olé para Karin! ¡Pero el Betis! ¡Pero el Betis! El Jack de Viu termina ya. ¡Peso! En vez de darte las cartas te las voy a quitar. Te voy a decir si quieres la carta, si quieres la carta, pues te la quito. 150 repetibles y lo mejor que he sacado ha sido un Rades solo, tío. La vida. Creo que voy a tirar el tercero, ¿eh? No. ¿En serio? ¿En serio? Creo. Piénsatelo, piénsatelo. Mientras tiramos mal. Es que es un dupecillo de la carta, ¿no? Pero, pero, a ver. Bueno, espera, espera. Yo no lo haría. Yo no lo haría, ¿eh? Pero un dupe de la carta, no. Pero la gente de la carta, no. Ahí va. Un dupe de la carta. Ya está. Ya hace falta ya. Sí, sí, los tiro, los tiro. Quiero que le den por culo a esto, tío. Ah, la traigo culo. Venga, y aquí tienes otro. Ah, hermano. Sopraba, 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 sopraba. Mira, otra carta más. Aquí, ¿verdad, oye? No, eso es Julius. El Julius obligatorio. Ah, el... Vale, un momento, un momento. Depende, a ver. Es que el dupe de la carta te da un 2% de más profundidad de meterte todo en el culo. Sí. Es que no, mira... Tienes la carta de R2 y el Fulio y el Fulio, ¿no? Con gratulaciones, Fulio. Pero, espera, espera, un momento. Este lo tengo 4. Un dupe aquí y 2 en Noel. Vale, ok, se me queda bien. Pues ya está. Pues ya está. Enhorabuena, compañero. Enhorabuena por la celebración. Venga, venga. A ver.